Donisa, a través de la más interactiva, está Sol 106.5 FM, como cada sábado, contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos. Y qué mejor forma que estar acompañada, como en cada entrega de este espacio, a través de la más interactiva, está Sol 106.5 FM, a mi mano derecha, con la bellísima Marta Figueredo. Buenas tardes, Marta. Hola, hola, Donisa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de consultas. Un día más para informarnos y darle excelentes informaciones a nivel de salud. Hola, Melissa. Muy buenas tardes, chicas. Un placer estar con ustedes hoy aquí. Qué bueno. Bueno, y reiterarle a todos los que nos sintonizan que pueden conseguir las redes de este espacio a través de arroba SConsultasRD, tanto para Facebook, Instagram y Twitter, y la suya, Marta Figueredo. Bueno, tú sabes, como todos, eso no se cambia. A veces uno puede hacer un cambio, hacer una cuenta falsa, ¿verdad? Como muchas personas para chequear. Pero la mía es Figuereo M, Figuereom, en Instagram, y Figuereo rayita abajo, Marta, en Twitter, y en T-Talk, Marta Figueredo. Ay, ay, ay. ¿Y la suya, Melisa? Sí, por supuesto. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Melio Valle. Bueno, ahí cortita, breve, concisa, pero muy clara. Bueno, en todas mis plataformas digitales, como Marta le encanta que yo diga, tanto para Facebook, Twitter, Instagram y T-Talk, como arroba Denise Ortiz. Ahí pueden enviarnos las sugerencias, esos temas o esas propuestas que ustedes tengan para que sean abordadas por los especialistas aquí en Sábado de Consultas, porque para nadie es un secreto que la materia prima de nuestro espacio es y siempre serán nuestros oyentes. Así es, Deni, pero es bueno también que tú me digas las redes de nuestra compañera Juliana Martínez. Claro, claro. Juliana está hoy un poquito, no sacrificada, porque no anda de viaje, anda en preparativos académicos, así que le enviamos de aquí mucha buena vibra para que rompa en ese, en ese, en, ella tiene un debate. Un debate, correcto. Así que ella es una Nobel veterana en los debates y hoy no va a ser la excepción, así que éxitos en tu debate y Juliana, y como bien dice Marta, sus redes sociales solo maneja la cuenta de Instagram, arroba Juliana Martínez C underscore 7, y en el caso de seguir su periódico digital, señora, unas entrevistas que está teniendo. Muy buena, muy buena. Excelentes. Arroba Team News RD, Teams, T-E-E-N, News como noticia, N-E-W-S-R-D. Y tú sabes que esas informaciones y esas entrevistas que hace a través del periódico Team News, digital, muchos jóvenes deberían verlas, porque le da una idea de cuántos jóvenes hay con preparación y que saben o están aprendiendo de política, y para estos días que se avecinan, es bueno ver esos tipos de entrevistas para tener una idea clara de qué es lo que realmente quieren y hacen los jóvenes, porque muchas veces nosotros estamos diciendo, esta juventud de ahora, que no están en eso, que lo que quieren es reggaetón, que el teteo, pero miren, hay muchos jóvenes que están con los pies sobre la tierra. Así es, ¿no? Y de entrada también te permite a ti proyectarte e imaginarte qué haría ese joven por mí si, en caso hipotético, está aspirando a una posición política, yo le diera mi voto. Correcto, exacto. No sé por qué, Marta, pero en el comentario que usted hacía de los jóvenes, nuestro querido Henry, a quien le damos también la bienvenida a través ya desde acá, al grupo RCC Media, y como parte del staff de Sábado de Consultas, este se sonrió cuando usted dijo de los jóvenes. No sé por qué, usted sabe. Bueno, porque estamos hablando de nosotros los jóvenes, Henry sabe. Cuando yo hablo de jóvenes, hablo también de mí. Obvio, es de la primera. De Henry, de Romer, de Melisa, y por supuesto que de Denisa. Claro, Ismael está ahí también. Él es el mayor de todos. Ah, eso lo dijo Marta Ismael. Bueno, de entrada, como es costumbre cada sábado, hoy tenemos nuestro top tres. Son esos temas que han sido tendencias durante las semanas, que en muchas ocasiones nos molestan, en otras ocasiones nos hacen ruido, o en su defecto son experiencias vividas, que nos permiten a nosotros comunicarlas a través de este poder, que es el micrófono, y poder hacernos eco ante algunos, vamos a decirle que situaciones, por no ponerle otro nombre, que nos acontecen en el día a día. Y como generalmente es costumbre, yo inicio con Marta, pero hoy lo voy a hacer de forma diferente, porque no había tenido la oportunidad de darle el paso a Melisa. Entonces hoy vamos a iniciar con la mirada de Melisa Ovalle. Adelante, Melisa. Gracias, compañera. Mi mirada del día de hoy se trata de hacer el bien sin mirar a quién. Como dice en la Biblia, en Proverbios 3, 27, dice, No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuviste poder de hacerlo. Esta mirada es muy importante para mí, ya que en el día a día tenemos que de una forma u otra colaborar con el prójimo, porque en ocasiones es el prójimo el que esté en una situación complicada, pero mañana podemos ser nosotros. Por el paso de la tormenta Franklin, en los días pasados hubieron muchas personas afectadas, realmente más de lo que yo imaginé, y al ver la noticia es, o sea, fue algo muy duro y muy chocante, pero fue hermoso ver cómo hay personas que se desprenden de tantas cosas, personas que no están en una buena condición económica, y aún así deciden ayudar y colaborar. Entonces, me alegra mucho ver cómo hay personas que, de cierto modo, aportan un granito de arena, y no es minimizando el aporte que hacen, diciéndole un granito de arena, sino que bien sabemos que cada uno de los que estamos aquí, y nuestros oyentes, en algún momento tuvimos situaciones complicadas, y aún así hubieron personas que nos ayudaron, y uno preguntándose, o sea, de qué manera lo hace, si es una persona que está en una situación difícil. Yo en lo personal he estado en situaciones complicadas, a pesar de ser joven, y siempre le doy muchas gracias a Dios, porque he pasado situaciones complejas, y de cierto modo siempre hay alguien que me ayuda, me colabora y demás. Yo visito una fundación, bueno, yo tengo una fundación, lo comparto con mis compañeras que no la sabían, yo tengo una fundación que se llama Manos Amigas por Sonrisas, y actualmente nos dedicamos a visitar orfanatos. Hemos hecho varias visitas, y da un poco de pena, realmente, sobre las niñas que hay ahí, sobre los padres que la abandonan, otros padres que no tienen sustentos, para poder alimentarlas y tenerlas ahí. Y aún así, aunque yo no cuento con una buena economía, yo trato de que, de lo poco que yo puedo recibir, y de lo mucho, gracias a Dios, porque en comparación con muchas personas, podemos decir que somos muy bendecidos, y que, aunque no sea una gran fortuna, nos da para ayudar a los demás. Yo trato de hacer visitas cada cuatro meses, y la alegría que da de ver a esas niñas que te abrazan, que te quieren, es algo hermoso. Lo triste es cuando llega el momento donde te dicen, llévame contigo, yo quiero que tú seas mi mami, o sea, ahí es un poquito difícil, pero no nos vamos a poner nostálgicos, porque quiero brindarle alegría a las niñas, y a las demás personas a las que yo pueda colaborarle. Y a ustedes que nos escuchan, si en algún momento han sido esa mano amiga de alguien, esa luz en la oscuridad, quiero decirles que, aunque vean que otras personas no lo agradecen, Dios todo lo ve y lo premia, porque he recibido muchísimas bendiciones, las cuales me han ayudado a continuar haciéndolo. Paso con mi compañera, y gracias. Muy interesante, Melisa, es muy bueno. Bueno, desprenderse de lo que tú no necesitas, y a veces necesitándolo, muchas veces, pero de las cosas que sean buenas, no lo que tú quieras votar, lo que no te sirve, que va a la basura, porque a veces hemos recibido donaciones porque estamos pidiendo y encontramos cosas que están rotas, en condiciones no muy buenas, sino de lo que tú te prive de algo que te guste. Y yo siempre pienso que, y es así, cuando usted tiene cinco meses, seis meses con una ropa en su clóset que usted no se pone, usted no la necesita ni se recuerda. Y dice, ay, yo, y nos pasa, yo estoy desnuda, no tengo ropa, y cuando tú ve al clóset, tú te coges con la misma ropa, tú te pones lo mismo. Entonces, lo que no uses, lo que no necesita, y tiene más de cuatro meses enganchado en tu clóset, es bueno buscar el lugar donde lo puedan necesitar, porque también hay que buscar el lugar donde lo necesiten, porque hay muchas personas que sí reciben, pero no lo necesitan. Y con relación a esto, hablaba Melissa de la Tormenta Franklin, yo lo que vi, aparte de muchas buenas acciones de todas las personas que se trabajaron a favor de la protección de los más vulnerables, vi también mucho desafío y respeto, desconsideración y desobediencia de un pueblo, de una parte del pueblo, que no acata ningún tipo de ley, tanto el presidente de la república, la defensa civil, los bomberos, 9-11, recomendaciones no salgan, estén en su casa. Si tú no fuiste a trabajar ese día que lo pusieron como un día para estar, pero era para estar en la casa. Y al final, cuando pasan las tragedias, salimos en las redes, en los medios de comunicación, pidiéndole el favor y que el presidente haga, que no haga, que haga esto. Entonces, debemos respetar. Hemos estado involucionando en esta sociedad donde lo que es bien es mal. Cuando te van a proteger es mal. ¿Qué necesidad tiene Melissa, tiene Denisa, tiene Marta de estar tirándose a través de un balcón de segundo nivel a un agua, bueno, bien, que se ve que puede acarrear una enfermedad? ¿O qué necesidad hay que un joven, un adolescente, salga de su casa a bañarse en medio de un torrencial aguacero, porque eran aguas torrenciales? ¿Y qué necesidad hay para, al final, la tragedia? Y al final, muchas veces, parientes, decir que no hubo coordinación en buscar el cuerpo. Pero es porque no estamos respetando. Estamos desafiando la vida, desafiando las autoridades. Es tiempo de que haya un levantamiento, un, bueno, no sé cómo decirle, que haya esa necesidad de respetar, de acatar, porque por el camino que va la sociedad, una parte de la sociedad no es el mejor. Y al final, pagan justos por pecadores. Y al final, salimos hablando y exigiendo y necesitando. Pero, ¿qué tú pones para poder exigir? Bueno, tremenda la mirada de Marta, porque bien se circunscriben, señora. Quiero hacer la aclaración que nosotras nunca nos ponemos de acuerdo con las miradas que traemos. Sin embargo, tocan las diocidencias de que muchas veces compartimos las mismas opiniones en comentarios. Y si bien es cierto, la mía está un poco vinculada al comentario de Melisa, a quien te aplaudo por la iniciativa, porque Melisa, al que no nos ve, sino que nos escucha, es bastante joven. O sea, tomar la iniciativa de tener una fundación, en vez de, como ella dice, que ha atravesado algunas situaciones personales, para saciar sus situaciones, ayudar a otros, es tener un corazón noble. Y te felicito porque hoy en día, lamentablemente, lo que vemos en la sociedad es una sociedad en la que hemos perdido los valores, pero lo más importante es que hemos perdido el amor al prójimo y nos hemos evocado en amarnos más a nosotros que a los demás. donde el primer mandamiento que Dios manda es amarnos los unos a los otros. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, al prójimo como a ti mismo. Imagínate, tú amar al otro como tú te amas tú mismo. Bueno. Pero, mi mirada de hoy la titulé, más bien aventurado es dar que recibir. Y justamente esto fue a propósito de todo lo suscitado, no solo en la tormenta Franklin, sino también en el hecho que les comenté el pasado sábado, que fue en la situación que escenifiqué en San Cristóbal. Hechos 20.35, y lo cito de la Reina Valera de 1960, dice, En todos os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien aventurado es dar que recibir. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque, como bien decía Melisa en su comentario, no hay una satisfacción más grande que cuando tú llegas a un lugar X, no importa a dónde vayas a dar ese aporte, ese granito de arena, la cara de satisfacción, la cara de emoción, de alegría, y sin omitir y sin decir esos comentarios de esas personas que luego se quieren ir contigo porque tú estás pensando en ellos, no tiene un valor, no tiene un lugar donde tú ubicarte. Pero también, como decía, señores, cuando Dios pone en ti un sueño, Él va a permitir que se abra un camino para que tú puedas alcanzarlo. Él va a permitir que se aperture ese lugar donde tú quieras hacerlo. Y lo más importante es que todo en el tiempo de Dios es perfecto. Y me causa mucha conmoción, y lo digo públicamente, porque he visto cómo se volcó la población dominicana a ayudar a los más necesitados, no solo en San Cristóbal. Yo siempre he dicho que República Dominicana es un pueblo bendito, es un pueblo bendecido, porque independientemente de la situación en la que nosotros atravesamos, ya sea por agua, sea por incendios, sea por lo que sea, siempre aparece una mano amiga para dar al prójimo. Y, como bien dice Marta, siempre aparece gente que inclusive te entrega cosas con etiquetas para tú regalar. Otros que quizás no tengan con etiqueta, pero te entregan la pieza que más usan, quizás en la semana, pero es la que esté en mejor estado. Entonces, es una satisfacción increíble tú dando antes que recibiendo, porque así mismo, como dice también la Biblia, que cuando lo que tú das con la mano derecha no tiene que saberlo tu mano izquierda, pero ustedes no se imaginan la satisfacción que uno siente cuando uno va y así sea llevarle un cartón de leche a una persona que la necesita, su felicidad en ese momento, nada, no hay dinero en el mundo que lo pueda comprar. Entonces, a ti que me escuchas, que quizás no has tenido la oportunidad que hemos tenido nosotras, quizás, de brindar una ayuda a una persona necesitada, te exhorto, nos quedan cuatro meses, señores, sí, cuatro meses para que se acabe el 2023. Ubica, porque yo sé que hay muchos desconfiados que creen que a través de las fundaciones no llegan las ayudas, pero tú ubica a dónde tú quieres aportar tu granito de arena, sea a unos niños que estén damnificados, a unos niños que estén en un orfanato, a unos abuelitos, quizás a ti que perdiste tu abuelito a ser próximo en estos días y que todavía tienes en esos sentimientos encontrados que puedes ayudar a otro. piensa qué lugar a qué persona tú le brindarías la ayuda y recuerda, siempre recuerda lo que te dice el Señor en Hechos más bien aventurado es dar que recibir. Esta es mi mirada de la tarde de hoy. Muy buena, muy buena, excelente. Nosotros ahora vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con más Sábado de Consulta. Adelante.